Los diamantes no son la vida, pero cómo quitan los nervios. Esta es la reina, la diosa, la más icónica de todas, María Félix. De hecho, ahorita tengo la colección de Cartier puesta y justamente ahorita estoy hablando mucho con Cartier para todas sus joyas, las originales de María, las tienen en un lugar, escondidas, guardadas, cuidándolas, que no se arruinen. Y hemos estado hablando mucho porque estamos ya en las partes finales de poder empezar esta película que me tiene muy emocionada y realmente después de que ves esa joyería en persona y ves cómo son y los detalles y la historia de cómo ella llegó. Lo primero que me contó el CMO fue que ella llegó con su cocodrilo, esa historia de que llegó con su cocodrilo chiquito y le dijo, quiero replicarlo en un collar, pero apúrense porque ya va a crecer. Y entonces rápidamente crearon ese collar que es icónico, que después Mónica Bellucci lo volvió a utilizar y bueno, nos encantaría poder utilizarlo en la película. El impacto que María ha tenido globalmente y lo poco que he sabido a nivel mundial y eso es algo que a mí me entusiasmó mucho de expanderme en la historia de su vida y que la gente sepa más de ella porque su vida es increíblemente fascinante. Como una mujer de Sonora, mi familia es de Sonora y crecimos en pueblos súper cercanos. Yo la admiro muchísimo y es el gusto, la inteligencia, lo avanzada que ella era, lo feminista en una época donde el machismo era extremo. Realmente ella es tan icónica. Muchísimas gracias Vogue. Feliz cumpleaños. Feliz 25. Y muchísimas gracias por ternos su portada. Es un orgullo y es un honor. Un beso a todos. Disfruten. Feliz. Feliz cumpleaños. Gracias.